En el malecón Simón Bolívar de Guayaquil se inauguró el Mercado del Río, un nuevo espacio turístico y de gastronomía. El alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, resaltó todo lo que incluye la obra y auguró el desarrollo de otros trabajos de este tipo en la nueva administración municipal. La apertura del Mercado del Río se convirtió en una obra emblemática para la ciudad, así lo señaló el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien además se refirió a la próxima administración municipal. Para que la próxima administración municipal haga lo que tiene que hacer, poner su impronta, hacer cosas nuevas, siempre diré que lo que ya hemos hecho es parte de la historia, pero la historia se hace todos los días, no se hace mintiendo, se hace diciendo la verdad, no se hace siendo ignorante, sino siendo capaz, no se hace siendo deshonesto, sino siendo correcto. La inauguración del Mercado del Río fue este jueves en el malecón Simón Bolívar. La misión del Mercado del Río es la de crear espacios gastronómicos que generen experiencias memorables en nuestros comensales. Es también la de ser una plataforma gastronómica al mundo. El ministro de Turismo destacó esta obra. Hacer parte de este día histórico en aquello de convertir al Ecuador en un destino turístico gastronómico. Estamos en la misma línea absolutamente, creo que haciendo historia, trabajando de la mano el gobierno central, en este caso el Ministerio de Turismo, hacia un mismo objetivo conjuntamente con aquellos gobiernos autónomos descentralizados, con aquellos municipios que han sabido hacer eso. Nebot marcó un antes y un después. Ahora, porque ayer no había esa colaboración, había ganas de fastidiar y nunca dejamos que se fastidie esta ciudad. Esta ciudad ocupa el sitial que merece. Quienes conozcan este mercado, el Mercado del Río, van a comprobar en unos pocos minutos que este mercado es mejor que el mercado de San Miguel de Madrid. Aquí hay 27 lugares. Yelena Perla, Satellera Monoticias.